Solo escucho Soy nacido en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza no voy a amar Eso es mi castigo, tu amor será mi aliento Y hasta que no seas mía yo pide en paz Me conocí por novio, mi querido y no me impuso Y sé que no me quiero, eso no voy a hablar Pero tú no lo amas, porque en toda la braga No sabes complacerte, con tu amor y querido Quiero que te paciencen, no tienes competencia Por eso estoy contigo, como que te amas Tu amor, tu amor Lo que tú sientes Te llamas de Dios Una ilusión En tu pensamiento Que estás de acertada Atribuada en la cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!